En Belén nace Jesús, es de noche y hace frío, el mar y el día no lo ven, no puede mirar al niño. El mar quisiera ser lluvia que con el frío se vuelve nieve, y el día limpia la noche llena de estrellas, suerte tienes, el viento queda en silencio, y así escuchamos decir, al mar y al día con suspiros, nació mi niño, no puedo oír. Quisiera niño del alma, dormirte sobre mis olas, yo quisiera que mi luz iluminara esa aurora, que vencería a mi niño, como si una barca fueras, no sentirías el frío, estando mi sol tan cerca. Más se mete y se mete, como si acunase al niño, el sol brilla fuerte fuerte, soñando alumbrar al niño. Y sienten estar tan lejos, y no poderlo abrazar, y el viento queda en silencio, al ver tan hondo penas. Quisiera niño del alma, quisiera que mi luz calentara esa aurora, que vencería a mi niño, como si una barca fueras, el frío no te haría daño, estando mi sol tan cerca. Por él nació Jesús, fue de noche y hacia frío, el mar y el día desde lejos pudieron ver a su niño.